Yeah, 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 Greenhouse representando perros desde WH Records Estamos de vuelta en el game, así que... No me quieran contar cosas que ya sé, lo comprendas sé, olvídenla ayer Yo ya lo sé, eso que ni qué, mastico lo malo en los chicles Clorex Dicen conocerte pero eso no es, piensan lo que eres o lo que ellos creen, joder Me en la portada del libro juzgada y si ni siquiera leer No me quieran contar cosas que ya sé, lo comprendas sé, olvídenla ayer Yo ya lo sé, eso que ni qué, mastico lo malo en los chicles Clorex Dicen conocerte pero eso no es, piensan lo que eres o lo que ellos creen, joder Me en la portada del libro juzgada y si ni siquiera leer Lo comprendas sé, yo ya me la sé, le meto macizo hasta no poder Esto no es por varo, esto es placer, lo que haces ahora, lo hice ayer Digan lo que quieran pero no me llegan, intenten copiarme pero no les queda Esa envidia me ceba, sujezme la pela, yo sigo tranquilo rompiéndole escena No me conoces, no puedes juzgarme, quieres un tiro, pues que se arme Esta es mi grupo, compa no se alarme, le tiran a uno, derramo sangre Son mis hermanos, son mis carnales, somos de barrio, somos reales Pa' que le cales y no sabes nada, shhh, mejor me quieran contar Cosas que ya sé, lo comprendas sé, olvídela ayer Yo ya lo sé, eso que ni qué, mastico lo malo a los chicles clorex Dicen conocerte pero eso no es, piensan lo que eres o lo que ellos creen, joder Me en la portada del libro juzgada y si ni siquiera leer Venimos con todo hasta todos tener, si la evolución de cada poder Aquí ya ninguno sabemos perder, si tú eres rival, perdón te va a arder Yo no sé pelear, pero que tal pegarme, me en la portada del libro juzgada y si ni siquiera leer Venimos con todo hasta todos tener, si la evolución de cada poder Aquí ya ninguno sabemos perder, si tú eres rival, perdón te va a arder Yo no sé pelear, pero que tal pegar, me quieres en contra, te voy a dejar No te confundas, no es casualidad, es que pocos entienden que es calidad Nadie me la cuenta cuando yo empiezo a fluir, el estilo propio reventando, pero cualquier vito Y así que sepa lo que está pasando, solo sé que yo voy subiendo de rango Caído, perdido, ya me levanté, ideas plasmadas las pongo en papel Me encuentro muy bien, me juzgan, critican y sin conocer, yeah No quieras contar lo que ya se sabe, lo cuentan vecinas con lujo y detalle Me fumo un gallito, no más pa'l estrés, encuentro a mi compa, le rolo las tres Querían pararme, no van a poder, pura rima fina, sin derramar creme Rodeado de locos, puro loco, men, me prendo un gallito a las dos y a las tres Esta vida es un aprendizaje, de corto visaje, con alto amperaje Y sonrisas no traje, solo este ultraje, pa' huir en el viaje Y espero me escuches antes de juzgarme, no intentes calmarme, que te odose atrás Sabes del principio que ya nada me pasa, y si pasa solo será el tiempo Que no cura heridas, solo no la sigo No me quieran contar cosas que ya se, lo comprendas eh, olvide el ayer Yo ya lo sé, eso que ni qué, más rico lo malo es lo chicle clorex Dicen conocerte, pero eso no es, piensan lo que eres o lo que ellos creen No me quieran contar cosas que ya se, lo comprendas eh, olvide el ayer Yo ya lo sé, eso que ni qué, más rico lo malo es lo chicle clorex Dicen conocerte, pero eso no es, piensan lo que eres o lo que ellos creen No me quieran contar cosas que ya se, lo comprendas eh, olvide el ayer Ya, ya no estamos fundando, estamos de vuelta Es la Greenhouse, desde, doble H Greenhouse, wey, paz